Y contento, ¿no? Porque volvimos a jugar bien hace 4 fiestas de atrás, volvimos a jugar bien, ¿no? Porque decías que es el puntapié para lo que viene el próximo año, ¿vos lo mismo? Sí, lo importante es terminar de alguna manera, ahora tenemos que jugar esta vacación y después de vuelta retomar y acumular la conciencia para poder a ver si podemos ser campeón, ¿no? ¿El balance general y personal? ¿Fue positivo o lo que va después de año y después de la temporada? Sí, la verdad que sí que soy muy positivo, ¿no? Tuve la suerte que me formó antes de la selección, me fue muy bien, hicimos una muy buena campaña acá en el majecino, la verdad que el balanceo este campeonato fue muy bueno, ¿no? ¿Por qué golearon? Porque jugamos muy bien, tuvimos la pelota y no nos soltamos nunca, ¿no? ¿Néstor, fíjate en los penales, no? Sí, por suerte, por suerte, sigo en el vista, ¿no? Esperemos que asistiera, ¿no? ¿Qué es entre la abogación de la gente? No, no, yo por ahí, estoy de la calle, por el equipo de voto en dos, por eso que la gente me mime, ¿no? Pero siempre es bueno que esta gente mime, ¿no? ¿Te distece en el dominio con la cadilla de otro jugador? Por supuesto, no tengo nada y no me dijeron nada bien. Néstor, ¿y cómo? Ya dijiste todo, ¿no? Con los colegas, ¿cómo terminaste? ¿De tus rodillas te tomaste, te tiraste en un momento, te habían golpeado? No, no, me golpeé con la cadilla del otro jugador, pero no tengo nada más, me tiré un poco atrás, pero para hacer cuidado nomás, nada más. Bueno, tranquilo, ¿no? A seguir en Argentina el semestre que viene, a hacer la primera temporada en Temuco y a estar tranquilo. Sí, tranquilo, como siempre.